hola familia como están soy álex y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy traemos otro carro que entre los 25 y 30 millones de pesos aproximadamente unos 7 mil dólares americanos es un sandero año 2014 en su versión más full dynamic no es el gt line si tienes una unidad que sea de esa referencia y vives en la ciudad de cali puedes escribirme a los correos para que lo grabemos si quieres que salga en nuestro canal es una versión que ya viene con un motor 16 válvulas el del día de hoy sigue portando el mismo motor de siempre 1.6 que incluso tiene solamente 90 caballos y 127 newton metro de torque tenemos un poco más de 1050 kilos de peso la altura sobre el suelo y su habitabilidad sigue siendo sus puntos más fuertes tiene algunos pecados que lo vamos a hablar durante todo el vídeo y hoy estamos en la ciudad de manizales y gracias a un seguidor del canal gustavo salgado que nos ha facilitado para grabar este renault sandero año 2014 en su versión dinámica el renault sandero es una de esas opciones que tenemos en la mente siempre que carro me compro que sea muy guerrero y que sea muy económico y de hecho esta versión me parece que tiene un diseño agradable el corte del sandero incluso hasta la nueva generación tiene un corte que aunque es señorial pero haciéndole algunos cambios estéticos modificaciones como lo que estamos viendo en las tomas por ejemplo los reinos originalmente vienen en color aluminio color gris claro y el dueño los ha puesto negro que lo hace ver con las mordazas incluso y las campanas de la parte de atrás amarillas y le hace toquecito fresco un toquecito como para sentir que estamos en un carro digamos con unas pretensiones un poquito más juveniles un poquito más feliz porque para nadie es un secreto que ni el ensamble ni el diseño es lo mejor si hash fueron creados como para personas un poquito más exigentes en cuanto al diseño y quererse ver un poquito digamos con ese espíritu deportivo que todos queremos al no tener obviamente un bmw serie 3 de tracción trasera entonces qué hacemos nos compramos un renault sandero que para nada se parece pero ese cortecito nos hace la vida un poquito feliz nos hace querer un poquito más nuestro auto que tiene este renault sandero y que siempre ha pecado por lo mismo que los plásticos son sonajeritos son el ensamble y lo que son en los encraste lo que es todo el habitáculo como tal empieza a sonar con el paso de los kilómetros y si de pronto le cambiamos lo que es el perfil a la llanta pues todo lo que es la suspensión puede llegar a producir un poquito más de vibraciones acá dentro del interior por todo lo demás tenemos un motor que siempre vamos a tener respuesta del 1.6 de hecho si compras un gt line o una stepway que tiene versión de 110 caballos y 16 válvulas en su misma cilindrada 1.6 no vas a encontrar de pronto la diferencia hacia bajas revoluciones como esté andando en estos momentos lo que vas a encontrar la diferencia es en carretera que obviamente el 16 válvulas siempre va a respirar mucho mejor y nos ayuda a lo que es el consumo aquí para nadie es un secreto que estamos haciendo alrededor de los 37 38 incluso 40 kilómetros por galón cuidando el consumo todos sabemos que dacia sandero no es de los carros más económicos pero que tiene bueno su buena altura sobre el suelo tenemos un ring 15 pulgadas en aluminio en esta versión dynamic tenemos cuatro virus eléctricos espero retrovisores eléctricos muy mal ubicados por cierto pero que podemos esperar es dacia no de renault como tal es una filial de renault que hace carros de bajo costo a muy bajo mantenimiento y que los repuestos digamos que no son los más baratos pero aún se consiguen lo único que tenemos que tener en cuenta en cuanto a mantenimiento para no ir a doblar las válvulas es cada 50 mil kilómetros cambiar la correa de distribución que eso sí es algo por ley que tenemos que hacer de resto tenemos un motor 1.6 de 90 caballos de potencia 127 minutos metro de torque si quieres la versión gt line o la stayway si pasamos de 127 minutos metro a 145 entregamos más entrega pero más que todo altas revoluciones acá en la ciudad en la cuadra en el barrio yendo del punto al punto hoy no vas a sentir mucho la diferencia de resto tenemos una trompa que mejoró a partir del 2010 que incluso llegó a tener de pronto con muy pocos cambios estéticos pero esos cambios estéticos le dieron algo un poquito más de refinamiento no tenemos regulación en el timón no tenemos regulación en este asiento entonces es un carro que le hace falta muchísimas cosas así como para justificar por qué estamos pagando más si tuviera el motor 16 válvulas no diría listo la dynamic tiene eso pero no lo tiene infortunadamente la gt line si lo podemos encontrar con timón porrado en cuero para que borrado en cuero tenemos también lo que son las vestiduras y tenemos lo que más importante que es el motor 16 válvulas aquí en cuanto a la seguridad tenemos dos bolsas de aire y tenemos frenos ABS esto está muy bien solamente a partir del 2020 en su última generación por lo menos en estos lados del mundo es que ya tenemos dirección eléctrica tenemos frenos ABS con EVD y tenemos cuatro bolsas de aire por ahora tenemos que conformarnos con lo que hay pero es un carro que hace muy bien su tarea si quieres de pronto verte más juvenil si quieres de pronto te importa mucho el diseño el Aveo sigue siendo una de esas opciones que está ahí muy presente también con mantenimientos muy económicos y repuestos y más económicos de comprar que este carros confiables si se quiere si le haces un mantenimiento ten en cuenta obviamente no es un Mitsubishi no es un japonés no es un Toyota no es un carros que duran muchísimos kilómetros sin destapar el motor aquí siempre cuando tengas lo que es el mantenimiento o cambio del aceite el dicho por el fabricante que es el elfe en este caso de Renault 10 w 40 10 w 30 vas a tener un motor para rato así que familia ya sabes es un carro que es clásico en sus líneas pero que no te vas a ver mal presentado antes por inclusive poniéndole uno que otro amor uno que otro detalle vas a poder hacer algo que por lo general es muy difícil hacer en otros carros y en cuanto a refinamiento tenemos un carro suave un carro suave pero como dije anteriormente los plásticos son un poquito invasivos suenan en algunas ocasiones y de pronto el rodamiento de lo que son las llantas y la suspensión hace que se traslade un poco el sonido acá a la cabina la palanca es extremadamente imprecisa me recuerda mucho a un optra me recuerda mucho a un aveo entonces por ese lado estamos como igual nunca en un sandero hemos tenido sandroaf como si lo han tenido los aveos emotion de última generación ese es año 2014 aunque ya no compite con un aveo pero si hasta el 2013 si lo hizo tenemos un habitáculo amplio que es lo mejor que puede hacer este Renault sandero y por eso es un carro tan buscado para familias tenemos una oiga de 310 litros aproximadamente se abaten los asientos traseros 60 40 tenemos los apoyacabezas traseros es un carro que hace justo hace lo justo como para que para haberse vendido como se vendió para hacer un carro durable tenemos un motor también a prueba de balas que ha llegado a presentar algunos problemas pero como todo en la vida no hay carro perfecto y todos tienen algo de que sufrir por ahora tenemos un carro que para viajar si se siente un poquito que le hace falta una sexta o sentimos que es 8 válvulas y nos damos cuenta no respira la mejor manera como enroscadito va como muy revolucionado como muy quedado y sentimos que a tres mil vueltas vamos el motor va con mucho estrés y vamos a voltear a ver el velocímetro y vamos a 100 kilómetros por hora entonces son carros que tenemos que tener en cuenta de que no son los más refinados y que le falta mucho y que de hecho no mejoró mucho para su generación anterior si mejoró mucho lo que es el diseño si quedó mucho más bonito a partir del 2016 quedó mucho más bonito en cuanto a su trompa en cuanto a su estilo acá pero sigue siendo como el mismo carro no es muy refinado en cuanto a muchas cosas y el manejo definitivamente no es lo suyo si quieres un mejor manejo ya te toca un volkswagen gold con un motor 8 válvulas de 100 caballos y más de 140 minutos metros aquí tenemos 127 que en algunas ocasiones y para mover más de 1050 kilos sentimos que le falta que se queda un poquito pero después de que aceleramos encontramos el torque lo encontramos que lo importante porque tenemos un motor 1.6 litros que eso es lo que queremos eso es lo que necesitamos y más para esta topografía aquí en la ciudad de manezales una ciudad muy hermosa una ciudad con unas vistas impresionantes como lo que estamos viendo en estos momentos así que una vez más gracias a ajustado salgado que nos ha facilitado este renault sandero en su versión full dynamic 1.6 8 válvulas que lo tiene muy bonito está muy bien ajustado con este color beige que perdona mucho lo que es el mugre perdona mucho lo que son los micro rayones así que una vez más familia estamos por acá viajando para traerles a todos ustedes contenido si quieres un carro de estos está muy bien porque es confiable si te quieres ver un poquito digamos con un poquito más de estilo puede ser un volkswagen gold este sandero se consigue a partir del año 2009 mucho más bonito para mi concepto que un logan un logan es demasiado señorial muy cuadrado aquí incluso tuvo un pequeño failip a partir del 2013 en donde cambió lo que es el tablero y aquí tiene un poquito más de curvas antes incluso donde no había la bolsa de aire tenía lo que era un hueco aquí que lo hacía ver un poco tosco pero aquí tenemos un poquito más de curvas incluso tenemos que tener en cuenta de qué carro se está tratando tenemos un tablero instrumentos que también cambió en la anterior era un poco muy insulso también sin sabor aquí ya tenemos unas juguitas que un poquito más bonitas más agradables que es normal que generación tras generación de pronto aunque esto no fue una generación tan brusca pero si tenía o tuvo un cambio que pudo haber sido un poquito más agresivo así que familia ya sabes que tiene para ofrecernos este renault sandero un carro que vale la pena vale la pena comprarlo porque tiene muchas cosas buenas tiene sus defectos como todo tiene muy buena altura sobre el suelo y lo que más gusta lo que más gusta es su habitabilidad el consumo no es muy bueno ya todos lo sabemos que definitivamente pues de pronto si con un poco más de dinero después comprar un hyundai axe en un kia río del segmento ve con un poco más de equipamiento un poco de mejor manejo y los consumos y mejoran muchísimo familia hasta el próximo vídeo y gracias a ajustado salgado por dejarnos grabar este renault sandero para todos ustedes año 2014 en su versión dinámica el próximo vídeo chao y y y y y y y y y